Y bueno, ya en este comienzo de semana, enterate esto, pasó recorriendo las calles de la ciudad como ya es característico, pero en este caso, fíjate que lo estamos haciendo en un modo mucho más amplio, porque con un simple dedo podemos recorrer diferentes barrios muy interesantes de la ciudad. Algunos de ellos, por ejemplo, Chacra 129, la Chacra 119 también muy conocida, Chacra 240, si nos vamos ya, por ejemplo, al sector de Itambehuazú, Itambeminí, diferentes áreas y diferentes vecinos en este caso que pueden ser parte de este proyecto participativo, precisamente, de que hablamos, trabajar en conjunto precisamente para presentar proyectos para tu barrio y para poder tener, en este caso, una democracia, bueno, en donde puedan participar activamente los vecinos, por ejemplo, para el embelecimiento del barrio, para mejorar la calidad de vida, y de esto se trata precisamente, bueno, este trabajo en conjunto entre la comunidad y la municipalidad de Posadas. Y en estos momentos nos encontramos junto a Tamara Ramos, una coordinadora, precisamente, de este proyecto, bueno, que atrae, en este caso, la municipalidad de Posadas. Buenos días y, sin duda, bueno, como ciudadanos, podemos aportar ese granito de arena para mejorar. Exactamente. Muy buenos días a todos. Primero que nada, feliz día a todos los que conforman la Radio Misionera. Me enteré que hoy es el día, así que felicidades a todos. Sí, acá estamos en esta etapa de presentación de proyectos. Los vecinos se están acercando a nuestras oficinas, a las diferentes delegaciones, a presentar su proyecto, porque hace dos semanas finalizamos la etapa de asambleas barriales, donde ahí, junto con los vecinos y referentes barriales, presidentes, venían con sus necesidades, con sus ideas, con sus propuestas, y nosotros les contábamos cómo era el mecanismo de presentación de proyectos. Tenemos nuevos ejes de intervención, eje de intervención comunitaria, eje de intervención de obras públicas, así que tenemos una amplia ama de ofertas para los vecinos, así que ahora estamos en esa etapa. En este caso, yo, por ejemplo, ciudadano tengo 16 años, ¿puedo participar? ¿Puedo presentar mi proyecto? Sí, exactamente. Todos los ciudadanos de Posadas que pertenezcan al padrón de la ciudad de Posadas, a partir de los 16 años pueden participar, pueden ser tanto referentes de proyectos como también en la etapa de votación, pueden votar, eso es lo importante. Perfecto. ¿Qué proyecto se puede presentar? Bueno, tenemos tres ejes de intervención, uno, como te decías, de infraestructura, que es obra pública, todo lo que ya conocemos, plazas, parques, calles, iluminación, sectores verdes, todo lo que comprende la ciudad, y después tenemos otra etapa de desarrollo comunitario, que ahí sí entran nuevos ejes de intervención, que son de medio ambiente y sostenibilidad, y de cultura y de educación. Allí se formulan todos estos proyectos que tienen que ver con actividades comunitarias, entonces todos aquellos vecinos que tengan grupos, asociaciones, ONGs, que realicen diferentes actividades y necesitan recursos para esas actividades, como por ejemplo deportivo, puede ser pelotas de fútbol, redes, pueden presentar un proyecto de esa índole, esa es la novedad dentro del PP. Tiene este presupuesto participativo que, en este caso, eso involucra a los vecinos y ser parte también, bueno, precisamente de ese presupuesto. Eso es lo más interesante de todo, que el vecino se le involucra desde la pequeña idea que tiene, surge hasta la materialización de la idea. Cuando se trata de obras de infraestructura, el vecino se imagina su plaza, qué actividades, cómo es que se va a desenvolver ese lugar, cómo sus niños van a jugar en esa plaza, cómo se va a ver iluminada y después se ve realmente efectivizado y es increíble cómo se apropian. Se revitaliza el barrio, efectivamente. Sí, chicos, los escucho. Lucas, si puede citar a modo de ejemplo cuál fue el último ganador, de pronto, del presupuesto participativo, o sea, cuál fue el proyecto que se presentó, porque eso también sirve como inspiración para el que está pensando en participar este año. Ok, ¿cuál fue el último proyecto ganador? Bueno, el último, tenemos 11 proyectos ganadores, uno por delegación. Así que del 2023 tenemos 11 proyectos ganadores. Lo que sí te puedo contar es que se están ejecutando nuevos proyectos, por ejemplo, en Barrio San Juan Evangelista, Dolores Norte, está comenzando una obra de una plaza recreativa, está empezando una plaza cultural en Barrio Cocomarola Oeste, Dolores Sur. Así que esas son las novedades de proyectos que estamos teniendo y tenemos muchos en ejecución. Algunos que entregamos, también en Cocomarola, que es un barrio muy competitivo. Había ganado años anteriores otro proyecto, así que lo entregamos y está iniciando uno nuevo actualmente, en el mismo barrio. Y aquellos que quieran participar, ¿cómo lo pueden hacer? Bueno, pueden acercarse a nuestras oficinas, aquí por Rivadavia 1830, Casi Bolívar. Pueden acercarse a cualquier delegación municipal. Sí, ellos están totalmente informados sobre la temática, incluso tienen formularios para que el vecino presente. Es muy sencillo, es un formulario de dos carillas. Necesitas dos referentes y dos que apoyan esa idea y tenés una breve descripción del proyecto dentro de esas dos carillas. Y presencialmente pueden hacerlo aquí, en nuestras oficinas o en las delegaciones o contactarse con nuestros referentes dentro del equipo. Prontamente se va a habilitar la plataforma virtual, que es dentro de esta semana y la próxima, para que el vecino pueda, desde su casa, completar el mismo formulario y enviarlo online. Que eso es lo más cómodo y lo que nosotros tratamos de brindar, la facilidad al vecino. Tamara, muchísimas gracias. Gracias a todos.